El dios de la ciudad Y estirada sobre mí, elongada total Comprendo bien quién manda aquí Que no hay lugar a dónde ir Que no existe otro bar donde atracar Ya todo se fumó como una línea de puro sedal Y está demasiado oscuro para fingir Lo que sabemos, lo que coloca Es el dios de la ciudad Ay, filosa de cristal Por siempre seré tu yacero Peter Pan Metido en tu salón frente a la nieve Se está muy bien Se está requete bien Sabrás tener paciencia Viciosa e incorregible Si a diario me vomito encima del reloj Lo que coloca es el dios de la ciudad Un dios tirano, falso y criminal Que me calienta Sentada en cicatriz Descubro el asco Mi privilegio De ser ahora el inconsciente El que te coge Tan tanguero Peter Pan Dios de latón Jamás sé de creerte Dios con liguero Jamás podré dejarte Dios de la muerte Llévame a la isla Dios del incesto Me estoy poniendo frío Pero ahora vuelo Con mi deseo Nunca jamás Entre nosotros Eso no existe Y digo No me abandones Soy solo un niño Un huerfanito Insoportable Soy decadente Soy una sombra Soy Peter Pan Un huerfanito 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 que la ciudad tiene su Dios.